Música Recuerdo con especial cariño dos veranos que me fui de Interrail con todo mi grupo de amigas de toda la vida y la verdad que eso fue una experiencia muy guay la primera vez que nos íbamos pues todas tanto tiempo fuera y por toda Europa y la verdad que fue una experiencia muy chula y luego también recuerdo con mucho cariño cuando era más pequeña y veraneaba en el pueblo, bueno donde ha veraneado siempre la familia de mi madre en Segovia que bueno pues yo tenía mi pandilla de amigos que siempre nos veíamos en verano, era la pandilla de verano y esta cosa como de quedar e irte con la bici, ahí a comer pipas al campo y hacer como un poco el mono por ahí Pues mira, una ciudad que me apetece mucho descubrir es Nueva York porque estuve cuando tenía 15 años pero estuve tres días y realmente no pude descubrir nada, fui a los tres sitios que hay que ir y ya está pero es una ciudad que me apetecería mucho descubrir de verdad, de poder vivirla durante mínimo dos o tres semanas de estar allí Lo que me encanta así como de primera sensación de que guay de verano es el poder estar en una terraza por la noche tomándome algo en tirantes A mí esto me hace muy feliz porque soy súper friolera y cuando ya veo que puedo hacer eso es como ya es verano